Hoy este de mañana era imposible cargar inclusive ahora en esta hora que el movimiento va a ser más tranquilo se nota que la gente se empezó a enterar de que falta combustible y está cargando ¿Cuánto más que un viernes común? Sí, el doble capaz Estoy cargando, porque me llamó la atención porque yo asiduamente vengo acá y no No había este movimiento No, no había este movimiento, ni ahí Algo está pasando Me estoy enterando ahora por vos lo que está pasando Justo hace un rato entré a internet y vi que había problemas y bueno, por las dudas vamos a cargar por las dudas Se complicó, sí, ya de por sí los viernes es medio complicado pero hoy está más complicado Dice que se duplicó la venta Yo diría que un poquito más todavía ¿Le quedan hasta? No, nada ¿Cuándo se determinó? A las 4 de la tarde más o menos ¿Qué es lo que no tienes? Tenemos gasoil todavía, algo de gasoil hay ¿La gente compró mucho más hoy? Sí, vos sabés que sí Se produce como una psicosis Falta nasta y... Pero está ¿Y ahora todo el fin de semana hacen nasta? Muy probablemente sí Hasta el lunes o martes Que reglen algo No, no, no hay nasta Nada de nasta, no hay nada No queda nada Va a tener que recorrer estaciones para ver si conseguís Todo el que ha venido ha salido volando de las estaciones A ver si consigue, no hay nada Hace rato, de las 4 de la tarde, antes De las 8 de la mañana que no hemos parado, viste Y está, se terminó rápido el tema de la nasta, viste ¿Qué les queda? Y solo va quedando gasoil nada más Super y Premium nada Solo gasoil nada más Porque el tema del paro de combustible De los camiones